Hoy en día nuestros periodistas quieren hacerle creer a los colombianos que antes de Petro todo era perfecto, que no había corrupción, ni pobreza, ni guerra, y que los problemas solo llegaron hace dos años con Gustavo Petro. Pues miren lo que dijo Diana Saray del equipo periodístico de Caracol Radio. Si está viendo la audiencia contra Snyder Pinilla y Olmedo López, ya sabrá a estas alturas que este es el hecho de corrupción más brutal de las últimas décadas y que no fue una cuestión de dos funcionarios que se salieron del redil, fue un accionar coordinado desde lo más alto. Cualquier persona que leyera esto, viniendo de parte de una abogada y periodista de Caracol Radio, podría creerse el cuento y asociar al gobierno Petro con el escándalo más brutal de corrupción de las últimas décadas. Pero ante semejante trino tan brutal, tenemos una respuesta aún más brutal. Primero, a la periodista que es tan experta en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la invitamos a que lea los informes de la Contraloría, donde detallan que desde 2012 a 2022 fueron invertidos 11.4 billones de pesos, pero que su impacto está lejos de ser el esperado. Le recordamos que en ese periodo de tiempo, Petro no era el presidente. Señora Diana, ¿por qué se le olvidó el escándalo de Chambacú y Dragacol que dejaron marcado al expresidente Pastrana? A nuestra periodista, también se le olvidó que en 2005 los medios titularon condenadas 47 personas por el mayor caso de corrupción en Colombia, en el caso de Foncol Puertos. Este pequeño escándalo para nuestra periodista le costó a los contribuyentes colombianos cerca de 2 billones de pesos. ¿Cómo es posible que a nuestra gran periodista se le olvidara la mafia de las pensiones en Cajanal? ¿Cómo se le borró de la mente que las autoridades le seguían el rastro a más de 100 prófugos? Y que la fiscalía llamaría a juicio a más de mil personas que tendrían que responder por la cadena de corrupción detectada en la entidad oficial. Si eso no es brutal, entonces ¿qué lo es? Fue tan brutal el caso que hasta un libro escribieron sobre el tema. A nuestra querida Diana también se le olvidó el gran robo a Bogotá, el infame carrusel de la contratación, el cual le costó a la capital más de 170 mil millones y al estado más de 2.2 billones de pesos. Una brutalidad de dinero. A nuestra reportera parece que no le gusta leer, por eso la invitamos mejor a ver y escuchar al antiguo contralor Ricardo Rodríguez. El proceso fiscal revela que la cuantía del daño patrimonial en la remodelación de la refinería de Cartagena Reficar equivale a 17 billones de pesos. Inicialmente, en el 2009, el proyecto costaba 3.460 millones de dólares, pero terminó costando más del doble, 8.016 millones de dólares. Dada la cuantía y dado lo específico que fue el proyecto, el contralor tomó la decisión de impactar este caso como de interés estratégico para la contraloría. Y es que a nuestra periodista le invitamos a leer este titular, Reficar, el escándalo de corrupción más grande de la historia de Colombia. ¿Será que para Saray no es tan brutal? Porque según Jorge Robledo, la responsabilidad política está repartida entre las administraciones Uribe y Santos, pues desde 2006, época de Uribe, Ecopetrol adelantó los procesos de oferta pública para modernizar la refinería de Cartagena. Y en 2014, época de Juan Manuel Santos, se celebraron los acuerdos y autorizaron los pagos sin revisión. Con estos actos de corrupción, para 2016, el valor pagado sin soportes sumaba 18 veces el valor del caso Odebrecht. Pero ya sabemos que según nuestra periodista, esto no es tan brutal. Por ese nivel de ignorancia, David Porras le contestó, Más brutal que Odebrecht, Reficar, agroingreso seguro y el desfalco al sistema de salud, es un caso muy grave que viene de gobiernos anteriores, y continuó en este. Claro que debe ser rechazado y condenado, pero decir que es el más brutal, denota parcialidad y subjetividad. Holman Morris también comentó, Con la izquierda, Petro y el progresismo, llegó la corrupción a Colombia. Ese es el relato que construyen y promueven. El representante, Jorge Bastidas, también le dio clases, pues dijo, No apreciada Diana, desde luego es muy grave, pero el más grave es la corrupción en las EPS. La periodista Mappy Aguilar también le respondió, en serio. Y entonces, Odebrecht fue un juego de niños, agroingreso seguro fue una tontada, el robo a la salud es una pendejada, la convivencia del estado y los paras, que dejó 6402 falsos positivos, es un caso menor, lo de reficar, ¿Qué análisis es el que hace? Otra que desprestigia la profesión. Levi Rincón también se sumó diciendo, Señora Diana Saray, usted, en otro tuit, admite que no tiene pruebas para decir tal cosa, que se apresuró en dar esta información, y que reconoce que se equivocó. Quisiera saber entonces, ¿Por qué no borra este tuit? ¿Por los likes? ¿Por el alcance? ¿O por qué es usted deshonesta? Me gustaría saber, ¿A qué se debe que no lo haga? Quedo atento. Gracias. El presidente Petro también la atendió, a esta periodista 6402 jóvenes asesinados le pareció nada, o 50 mil asesinatos de los paramilitares con ayuda del estado, o 3 mil jóvenes detenidos y 60 asesinados en las marchas contra Duque, o decenas de billones de pesos del erario público robados por las EPS, no sabe la diferencia entre un billón y mil millones, o entre 10 billones o 10 mil millones. Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros, a ocultar su propia y enorme pobredumbre, llena de sangre. Y el representante Alejandro Ocampo también le contestó, apreciada Saray, el periodismo colombiano ha dado cuenta de los mayores robos a los colombianos, y claramente no es este momento el más brutal. Sería bueno que usted, como periodista, pudiera consultar la historia del país, antes de hacer estas aseveraciones, faltas de verdad. Le dejó algunos de los escándalos de corrupción más sonados en los últimos 30 años, y adjuntó esta brutalista.